A la vista del gráfico semanal de los títulos de Repsol, podemos ver cómo en este momento lo tenemos en plena zona de resistencia, el hueco bajista semanal de finales de agosto de 2015 en los 12,52 euros. Por lo tanto, Repsol cotiza justo en este instante en zona de resistencia. Ahora bien, desde mínimos anuales en los 7,74 euros, podemos ver cómo el precio se está desplazando dentro de un impecable canal alcista de libro. De conseguir anular o lo que es lo mismo cerrar, el hueco bajista semanal al que se está enfrentando y para ello deberemos esperar al cierre de la vela semanal, se puede decir que los títulos de la petrolera ya no presentan resistencias importantes hasta la parte superior del canal alcista al que estamos haciendo referencia, ahora en el entorno de los 14 euros. Sea como fuera, estamos ante uno de los títulos más alcistas de nuestro selectivo, como se puede deducir a primera vista de los impecables mínimos y máximos crecientes. Gracias. 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 Gracias.